Yo y mi botella de vino Semos muy buenos amigos Porque me hacen olvidar Los desprecios del destino Yo no tomo por gozar Como porque estoy herido Yo domino el dolor Por eso el licor Es mi fiel amigo Yo me paso el tiempo tomando tequila Oyendo canciones que me hagan llorar Soy solo un borracho Que va por el mundo Ojalto mis penas Con vino y mezcal Y hoy mi botella de vino Semos muy buenos amigos Porque me hacen olvidar Los desprecios del destino Todos saben lo que soy Pero no lo que yo sufro Pero es que Dios se llevó Aquel gran amor Que yo quise mucho Yo me paso el tiempo tomando tequila Oyendo canciones que me hagan llorar Soy solo un borracho Que va por el mundo Cojando las penas Con vino y mezcal